El objetivo era poder empezar a difundir lo que estamos haciendo en la Corfo de programas estratégicos nacionales, en particular en la industria de la construcción. Porque tenemos dos focos y vemos que en esta universidad hay excelencia en muchos de los temas que nosotros queremos tratar y estamos tratando en el programa nacional de productividad y construcción sustentable de la Corfo. Y además, la invitación viene de uno de los consejeros del programa, porque es un consejo público-privado donde está la academia, los privados y el gobierno, y el Estado, digamos. Y Mario Ramos, que representa la Universidad del Bío Bío, está en ese consejo y ha sido un muy buen aporte. Y queríamos un poco empezar a generar también un intercambio más profundo, digamos, de iniciativas y de conocimiento con la universidad. Concepción, y en esta universidad en particular, hay un polo o una concentración de excelencia asociada a la construcción sustentable y a la madera, que yo creo que son únicos en Chile. Y yo creo que tenemos que potenciar eso a partir de las iniciativas que salgan del programa y usar esos recursos humanos, institucionales y de conocimiento que hay aquí para partir desde un punto más alto en nuestro desafío. Ese es como el objetivo, no reinventar las ruedas, usar los recursos, como te decía, que tenemos. Y veo que la Universidad del Bío Bío está muy bien posicionada, tiene programas de magíster, de doctorado, tiene diplomados, tiene carreras profesionales, técnicas, etcétera, que van absolutamente orientadas a donde nosotros queremos ir. Entonces, tenemos que apoyarnos en ese tipo de conocimientos, instituciones y recursos humanos para poder hacer lo que queremos hacer. Desde la mirada, desde el Departamento de Ingeniería en Madera y trabajando de manera conjunta con otras unidades que también están lidiando con este tema, yo creo que sí estamos haciendo cosas y en ese sentido creo que incluso hasta hemos sido visionarios. Porque si bien es cierto, en nuestro departamento no dictamos nosotros directamente un magíster o un programa de posgrado social a este tema, sí se está dictando la universidad un magíster en hábitat sustentable. Y nosotros desde el punto de vista de la ingeniería, donde también podemos colaborar con esto, tenemos un magíster en Ciencia y Tecnología de la Madera y también un doctorado en Ciencia e Industria de la Madera. La Universidad del Biodía es reconocida como un líder en investigación y desarrollo en el área de construcción sustentable y por eso forma parte de esta mesa de Corfo, de este programa de productividad y sustentabilidad de la construcción. Hacemos yo creo que un gran esfuerzo, una de las cosas también que se comenta es que gran parte de lo que se hace nace de iniciativas un poco aisladas y a lo mejor poco articuladas entre sí, pero de grupos de grupos de investigación como los nuestros que tienen buenas ideas, que proponen proyectos a las ventanillas de financiamiento que existen y los adjudicamos y los desarrollamos con gran éxito. Y lo que a nosotros ahora nos parece también interesante es que vemos la oportunidad de que esos esfuerzos que estamos haciendo nosotros se alineen con otros y en torno a una meta común, porque quizás eso es una de las cosas que también dentro del diagnóstico se hace, que muchas de las iniciativas son muy deshiladas y desarticuladas. ¡Gracias!